Estamos solos en el universo. Si hay un tema que ha fascinado a todos por igual desde el inicio de los tiempos, ese ha sido la necesidad de saber si estamos solos en el universo, o si al igual que nosotros hemos poblado la Tierra, hay también vida en otros planetas. La Tierra Pero Fermi, algo no le cuadraba. Así que minutos después, sentados alrededor de la mesa y después de haber hablado ya sobre el tema, gritó. Pero ¿dónde diablos están todos? Los aliens, quiso decir, ya que si hay vida fuera del planeta Tierra, ¿por qué aún no nos han visitado? Según Fermi, la probabilidad de que hubiera otras civilizaciones en la Vía Láctea y vida en ellas era alta. Entonces, ¿por qué no tenemos alguna prueba de su existencia? Fermi no fue el primero en formularse esta pregunta. Sin embargo, gracias a él, a esa contradicción se le conoce como la paradoja de Fermi. Se sabe que en la Vía Láctea hay millones de estrellas similares al Sol, y entonces sería muy probable que alguna o muchas de estas estrellas tuvieran planetas similares al nuestro, y que al igual que ocurre en la Tierra, se hubiera desarrollado vida inteligente en ellos. Es por ello que el hallazgo de la NASA es tan importante, así sea una pequeña posibilidad puede lograr responder la gran pregunta que lleva mucho o cientos de años en nuestra cabeza, la cual es, si existe vida más allá de nuestra Tierra. Pero, ¿qué ha encontrado la NASA? La NASA ha encontrado un cabello de marciano, o eso parece. El rover Perseverance, el superauto de la NASA, se ha convertido en noticia debido a que llegó una imagen con un aparente pelo en una escotilla exterior, lo cual ha causado muchas teorías. Pero, ¿a todas estas, cómo funciona el rover de Marte? Los rovers, tienen ruedas, y se especializan en moverse, aterrizan en la superficie de Marte y conducen alrededor de los diversos puntos. Los rovers, ayudan a los científicos en su búsqueda para entender de qué están hechas las diferentes partes del planeta, especialmente diseñado para el planeta rojo, y en ninguna parte tiene alguna cabellera especial. Por estas razones, este suceso es una atracción, lo cual no es para menos, para los aficionados a las misiones de la NASA. Desde Marte, ya son varias las ocasiones en las que se ha convertido en noticia, ya sea por haber compartido con la humanidad fotografías increíbles del planeta rojo. Si disfrutas saber las cosas increíbles que pasan en el mundo, como la clave para alargar la vida, o una cirugía hecha solo por robots, suscríbete al canal, y recuerda activar la campana para saber cuándo estrenamos videos. El rover manda constantes fotografías a la NASA, pero una de las tomas observadas en la parte exterior del mismo ha llamado especialmente la atención. La muestra de lo que parecía ser un pelo, un pelo marciano ya que está en Marte, ha sido objeto de noticia en todo el mundo. ¿Un pelo humano en una rover que lleva ya varios meses de misión en Marte? Parece improbable. Por ello, los investigadores que están a cargo del proyecto han llevado a cabo un estudio más preciso con el objetivo de resolver el misterio. Si te preguntas, ¿qué hace exactamente el rover Perseverance en Marte? Antes de contestarte, Perseverance está realizando un increíble trabajo de recolección de muestras de la superficie de Marte, con el objetivo de conocer mucho más el planeta Marte. También realiza constantes expediciones, por ello se toman muchas fotos del mismo rover para contemplar su estructura externa en busca de posibles arañazos y desperfectos. Selfies en Marte. Así es como la NASA se dio cuenta de la presencia de lo que parecía ser un pelo, teniendo en cuenta que había estado trabajando en un área de Marte. ¿Podría ser pelo extraterrestre? Es difícil que sea un pelo de la Tierra, ya que a la velocidad que se puede lanzar a comienzos del siglo XXI una nave espacial, un viaje tripulado desde la Tierra hasta Marte de ida y vuelta, en las mejores condiciones de distancia y gravedad, se estima que llevaría entre unos 400 y 450 días terrestres. Sería un increíble viaje para un cabello. Cuéntame en los comentarios si crees realmente en los extraterrestres y de dónde vendrían. El cabello ha causado tanto revuelo entre la NASA que han creado una investigación específica para poder resolver el misterio. Sin duda estamos ante el pelo más famoso de la historia, ya que es un escenario complicado. Imagina que el filamento sobrevivió al superviaje a Marte, salió a recolectar muestras. Aún así, el filamento continuó pegado al robot. Bastante increíble. Lo primero que puedes pensar es que el cabello fue en el rover desde la Tierra hasta Marte. Sería el cabello con el viaje más largo de la historia. Pero, ¿y si no es así? El rover Perseverance mostró este tipo de información tras contemplar el equipo la toma de muestras número 12. Tras una jornada de trabajo, se realizó una inspección para comprobar si se había producido daño tras la extracción de materiales. De acuerdo con la información del diario 20 Minutos, habrá que esperar todavía un tiempo para conocer qué es lo que ha ocurrido, ¿Por qué este filamento se encuentra en esta área en particular? Y por supuesto, ¿en qué consiste este material que ha aparecido en el área que registra un mayor trabajo por parte del rover? La verdad, estamos ante la posibilidad de responder sobre una de las inquietudes más grandes de la humanidad, la cual es, si existe vida fuera de nuestro planeta, y de existir al menos, sabríamos que tiene cabello. La verdad, algo súper curioso para todos los fanáticos de la comunidad espacial. Gracias por llegar hasta el final del video. Para garantizar un próximo video genial, déjame un like que nos ayuda mucho en el canal. Te veo luego en un próximo video. Recuerda colocar la campanita para saber sobre nuestros próximos videos sobre noticias novedosas del mundo científico. ¡Hasta la próxima!